Este video está dirigido a educadoras y a profesores de música de preescolar con la letra y la pista de Teresa la Marquesa La letra es la siguiente Teresa la Marquesa Tipitín, tipiteza Tenía una corona Tipitín, tipitona Con cuatro monaguillos Tipitín, tipitillos Y un viejo sacristán Tipitín, tipitán, tan, tan Ahora la voy a entonar y después la voy a tocar instrumental para que sirva de pista La introducción es la siguiente Teresa la Marquesa Tipitín, tipiteza Tenía una corona Tipitín, tipitona Con cuatro monaguillos Tipitín, tipitillos Y un viejo sacristán Tipitín, tipitán, tan, tan La pista La pista Tipitín, tipitón, tan, tan, tan Tipitín, tipitín, tan, tan, tan Gracias.